Ser sí sí es desarrollar acciones propositivas, comunitarias, alternativas, que también deben estar presentes en el campo de la salud y en el diseño de acciones colectivas para enfrentar la pandemia, para que cese la manipulación que de la misma están haciendo desde el Gobierno Nacional con réplica en los gobiernos departamentales y municipales. Acérquemos al Zainete que representa el actual Gobierno. No es extraño, ante la falta de imaginación y de ausencia de proyecto de país y en ello un plan estratégico en ciencia, no queda más que copiar. El pasado 22 de septiembre, en el programa televisivo Prevención y Acción, en el cual resumen las medidas tomadas para enfrentar la pandemia del COVID-19, Duque resumió las prioridades actuales del Gobierno en reactivación económica y acceso a la vacuna. Y terminamos nuestro espacio hoy de Prevención y Acción con un mensaje, y el mensaje es volver también a las regiones. Hemos hablado hoy de reactivación, de turismo, y el mensaje para todos es Colombia sin los colombianos en las regiones. No es la Colombia que nosotros conocemos, hay que volver a las regiones de manera responsable, reactivar nuestro país y todos contribuir. El anuncio simplemente reafirma lo que era evidente desde el 24 de agosto cuando anunció el inicio de la llamada nueva normalidad a partir del 1 de septiembre, que no es más que más de lo mismo hasta ahora conocido. O la reapertura a toda actividad económica con el afán de enfrentar y superar la recesión económica en que cayó el país, tras el cierre a que obligó su dirigencia como estrategia para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pura improvisación. Así quedó evidente en marzo pasado cuando ante los primeros contagios, el Gobierno Nacional y los gobiernos municipales optaron por encerrar a toda la población y paralizar la producción. En realidad, los pocos contagios podían aislarse y de manera zonificada ir controlando el virus, pero hicieron todo lo innecesario. Un país extenso y sin virus en más del 90% de sus municipios sufrió las consecuencias del centralismo y de la ignorancia de sus gobernantes, que, para garantizar el éxito de sus medidas, sometieron a la ciudadanía a una campaña de miedo y terror ante el posible contagio. El miedo como garantía de disciplinamiento, la parálisis absurda y el no aislamiento zonal del virus facilitó su multiplicación. Pasados siete meses de aquello, cuando el virus está presente en el 100% del territorio nacional, optan por lo contrario. Abren toda la producción, llaman a toda la población a retomar labores, abren aeropuertos e incluso avalos internacionales procedente incluso desde Estados Unidos, el país con más contagiados en el mundo y desde Brasil, tercero en la lista de contagios. Y descargan la posibilidad de infección en el cuidado que cada uno procure. Por ninguna parte una política social diferente, ni una política económica y de redistribución social para animar a la gente a quedarse en casa. La multiplicación del virus será evidente en unas semanas, pero para ellos no es problema, confía en su control en una distante vacuna. Por ello, ahora el miedo al contagio ya no es el tono dominante. Ahora el virus no aparece por doquier y de cualquier manera. Ahora el virus lo puedes controlar simplemente siendo responsable. Es decir, lavándote las manos, usando tapabocas, guardando la distancia. Claro, no en los buses, donde ya van sobreocupados como siempre. Entonces, ¿dónde quedó la letalidad del COVID? Y en su control nada tiene que ver el Gobierno Nacional ni los municipales. De un día para otro asistimos a un giro en la crisis propiciada por el coronavirus, todo ello producto de, primero, la evidente improvisación con que la crisis ha sido afrontada. Segundo, el desconocimiento de la pandemia en sus reales manifestaciones y potencialidades. Y tercero, la prioridad de la economía sobre la vida. Recuperar la economía. Es decir, todo el país al servicio de banqueros, industriales, comerciantes y especuladores. Y en ello, como uno de los sectores más importantes por recuperar, el turismo. Ahora elevado al nuevo petróleo con que cuenta el país, según Duque. No importa, por ejemplo, que en San Andrés el virus esté multiplicado en un 776% con respecto a dos meses atrás. Y ahora registre 1.336 contagiados y 14 decesos por infección. Que se multiplique la muerte. Todo sea por las multinacionales de la hotelería. Descargado de su responsabilidad con la situación que estamos afrontando, ahora el gobierno Duque, al igual que Trump, a Dalí desde el capital. Pese a la constante de contagios y muertos, todo lo descargan en la pronta llegada de la vacuna. El gobernante de la potencia mundial tiene economía y ciencia para ello, y puede hacerse ilusiones. Pero el de acá, con total dependencia, se engaña. Y engaña a la sociedad creando una expectativa que no puede satisfacer. ¿Hasta cuándo irá este circo de manipulaciones y malos gobernantes? Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. ¿Cuándo será que por fin contemos con un gobierno de todas y todos, soportado en políticas soberanas, en todos los planos y para el cual la vida, la justicia y la felicidad de los suyos sea su faro y su razón de ser?